Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les voy a enseñar a como usar o activar la simetría para modelar objetos que quiere decir que si yo modifico algo aquí aquí también quiero que se modifique pero es por simetrías bien lo primero que tenemos que hacer es en un objeto como este o como el que ustedes tengan tienen que seleccionar los edges o los lados y luego tienen que presionar shift clic derecho y conectar components les va a salir un loop que corta ya este loop que corta a todo el objeto entonces lo que tienen que hacer es aquí seleccionar el loop de acá que se ha creado y como lo tienen seleccionado tienen que presionar control shift clic derecho y les sale en la parte de arriba simetría mueven el mouse hacia ahí y luego van hacia topología sueltan ahí en topología y les va a decir seleccionan el mesh o edge entonces dan aquí un clic o aquí va a reconocer el loop que han seleccionado entonces se reconoce y acá dice simetría para polígono cube 2 entonces si ustedes por ejemplo pasan el mouse por aquí ven que se selecciona esto si yo lo muevo se modifica ahí si doy clic en vértices le doy clic y muevo se mueve acá eso es por simetría usando este tipo de comandos hay otro tipo también en este caso este video se dedicó a explicar cómo usar la herramienta de topología de esta manera bien espero que les haya servido y hasta luego que les haya servido y hasta luego